Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast titulado Espacio Cultural. Y estamos muy orgullosos y felices de que tengamos a esta joven artista que a pesar de su juventud es alguien que promete mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Fa? Nerviosa. Sí, igual yo. No te preocupes, cuéntanos un poquito acerca de ti. Uf, bueno, yo soy Fa, Fa Vázquez, soy de Cancún, vengo de Cancún. Estoy estudiando ahorita la carrera de artes visuales aquí en Tuxla, Chiapas. Y vine aquí porque, pues, desde muy chiquita he estado muy interesada en todo este medio. Siempre me ha llamado mucho la atención. Y, pues, indagando como otras carreras, pues también había sido como medio complicado para mí, ¿no? Y, no sé, diseño gráfico, artes visuales, artes plásticas. Y convenientemente, pues, encontré esta universidad cuando estaba en mi último año de la prepa. Muy lejos de mi casa. Lo cual, pues, le dio mucho conflicto a mis papás. Pero, pues, siempre hubo ese apoyo. O sea, hasta la fecha siempre he tenido, pues, ese apoyo de su parte. Entonces, pues, dentro de lo que cabe no fue un problema. Solamente que sí acostumbrarme aquí y a todo el medio porque es súper diferente a como creí que realmente era, ¿no? Que quizá puede ser muy diferente a como, pues, tengo amigas que estudian, pues, diseño gráfico. Tengo amigas que estudian, este, amigos que estudian música. Y que todo es súper diferente. Todo es súper diferente en cada universidad, en cada cabeza. Es súper complejo, pero estoy muy cómoda en este momento. Dentro de lo que cabe, estoy muy cómoda en mi proceso. Siento que voy avanzando y sí hay momentos en los que, pues, me pierdo mucho. Pero en mi proceso creo que voy bastante bien. Ok, bueno, vamos a ir un poquito del pasado hacia el presente y jugando ahí de alguna manera, de alguna forma dialéctica. ¿Qué hacías de niña relacionada al arte? Relacionada al arte, siempre dibujar. Siempre, desde muy chiquita. Nunca fui como correr o deportes, bailar o cosas así. Solamente, pues, música. Hubo un tiempo, pero, pues, no fue lo mío, ¿no? Pero entonces, este, desde muy chiquita siempre fui una niña muy tranquila, muy ermitaña. Entonces, siempre estuve dibujando. Ok, y de acuerdo a esto que dices que, pues, de niña, digo, o sea, a todos los niños, a todos los niños nos ponen a dibujar, ¿no? Dependiendo de cómo nos traten nuestros papás, o que si nos reprimen, o en vez de enojarse por rayar las paredes, te dan una herramienta como para poder expresarte mejor. Este, ¿cuál es la decisión que tú tomas o cómo te encontrabas en este momento cuando tú decides estudiar artes visuales? Ya nos comentabas que decías que tengo tragos como en una pugna, ¿no? Entre diseño gráfico, artes visuales, artes plásticas. Digamos, ¿qué te lleva, qué pasaba en tu mente para llegar a decidir esto? Eh, pues, creo que siempre he buscado cierta libertad, siempre he buscado poder sentirme cómoda con lo que estoy haciendo y no, ya tengo muchas, este, ¿cómo decirlo? Como muchas trabas dentro de mí, como mucho, este, me exijo demasiado. Entonces, el hecho de que alguien más me esté exigiendo, no sé, en tareas como muy específicas que quizá pueda tener mucho conflicto emocional con eso a veces. Creo que así me pude guiar un poco más hacia artes visuales, porque sabía que ahí podía, dentro de lo que cabe, tener la libertad de hacer lo que yo quería hacer. Y no como un efecto colateral de lo que eventualmente iba a terminar haciendo, sino que desde el principio yo quería decidir qué era lo que quería hacer y entré pensando en eso. Y hubieron como detallitos, ¿no? En el camino de, no, pero es que la pintura, pero es que la escultura, pero es que, pero eventualmente, pues, llego al mismo lugar en donde empecé. Donde dije, no, pero es que yo realmente quiero, por ejemplo, ahorita en la ilustración, que es como, o sea, lo que he querido hacer toda mi vida prácticamente. Y hay momentos en los que sí, ¿no? Como que te dejas llevar por lo que los demás dicen o lo que los demás quieren. Pero, pues, al final, pues, fue como, no, tú estás aquí por algo. Entonces, eventualmente, pues, terminé en ilustración. Entonces, así, como que muchas vueltas para llegar al punto en el que estaba seguro en dónde quería estar. Sí, y además, pues, es una técnica que, pues, a la que recurren mucho los diseñadores gráficos, ¿no? Sin embargo, siempre se da esta diferencia, ¿no? Entre los artistas visuales y los diseñadores gráficos, aunque al final de cuentas terminen como que en algún momento en el, como en una especie de cliché, ¿no? En el que si te dedicas a ilustración o a diseño gráfico, terminas haciendo lo mismo, ¿no? Pero, pues, son situaciones de la vida y decisiones que cada uno toma, ¿verdad? Y hablando acerca de la ilustración, vi en tus redes sociales que estabas participando en un challenge el año pasado, en el 2020, que es el YuYuYuTuber, y ahí fue como un momento en el que me puse a observar cada día, ¿no? Y había algunos que faltaban. Este, sí, pues, quiero hablar acerca de ese challenge inconcluso y, pues, vaya, de la experiencia y de lo que piensas acerca de este tipo de actividades. Porque lo que yo, al menos yo, desde mi perspectiva, que me gusta la fotografía, nunca me atreví a ser uno, precisamente porque, digamos que te llevan como a un mismo camino todos los challenges. O sea, como si tú te pusieras, si yo me pusiera a buscar entre fotógrafo y fotógrafo todos los challenges que han hecho, usualmente como que van a caer en el mismo cliché, ¿no? Entonces, también eso me gusta, es la otra parte que te iba a decir. Para mí representa un reto participar en ese tipo de actividades porque es como, no precisamente hacer lo que te dicen, sino reinventarte a través, ¿no? Porque se tiene que tomar, literal, es un reto, ¿no? Se tiene que tomar como un reto el tema o el título que vas a hacer ese día. ¿Qué piensas acerca de ahí? Fue complicado. Tuve mucho conflicto con este challenge porque es algo que yo llevo muchísimo tiempo queriendo hacer. Entonces era como, ok, este es mi niño, porque un año anterior lo había intentado hacer, pero de otra manera, otro challenge de otra persona, otra lista de otra persona. Y no pude porque no me sentía muy cómoda y aparte fue como de un día a otro, ¿no? De, ok, hoy es, ya empezó, ok, vamos a hacerlo. Y tenía como dos días y dije, no, creo que me debería de preparar antes. Y estaba, el año pasado pues ya fue como que, ok, como dos semanas antes fue como estar pensando, ¿no? Todo el mes y contemplar todo el mes. Pero, sí, de hecho muchas personas me dijeron como, oye, pero es que te faltaban, ¿qué? Como cuatro días, cinco días. Sí, ya venían contaditos y de repente, ah, bueno, solo faltó 18 del 16, de repente otra vez agarró el ritmo y ya fue como que, ah, y ahí quedó. Sí, sí, fue más por, no sé, como que llegó un punto en el que lo hacía enojada, o sea, ya no era como, ay, no, sí, o sea, qué buen día. O que me podía pensar en el libro que había tocado en esa vez, porque era, pues se basaba en libros, ¿no? Ya no, ya no lo estaba disfrutando y era como, ay, lo tengo que subir y a tal hora, porque aparte tienes que ser constante en el horario en el que lo subes, en el, aparte de editar la foto, no era solamente, ay, la tomo y ya la subo. Era tomarla, editarla, moverla, quitarla, entonces era como, no, era demasiado, demasiado todo, entonces dije, no, o sea, y realmente no me sentí mal, o sea, no me, no llego a un punto en el que dije, ay, pero es que me faltaron cuatro días. No, o sea, fue como, estuvo bien, o sea, hice lo que pude mentalmente posible, psicológicamente posible, y no me arrepentí de haberme detenido en ese momento, porque dije, no, o sea, si voy a hacer esto, lo voy a hacer bien y con cariño, porque amo hacer esto de alguna manera, y como que por ratitos era como, ay, pero es que, no sé, tienes que terminarlo, pero no, al final me sentí muy bien con lo que hice y no me arrepiento. No, 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 no habría razón, desde el punto de vista de fuera, no es como, ya bueno, pues, no lo completó, pero la verdad sí se ve como una calidad que le pusiste, que se ve muy bien, de verdad, y pues ya hablando de calidad, quiero hablar acerca de los referentes en tu estilo, tu estilo me parece particular, pero sí se me parece, veo que hay una corriente pues en cuanto a tu estilo, ¿no? Entonces, quisiera hablar acerca de ello. Pues, uff, es un constante quitar, poner, encontrar referentes que me gustan mucho, pero siento que mis mayores referentes con los que decidí empezar a hacer, a ilustrar y a, pues, hacer esto, me basé mucho en Franert, es una ilustradora chilena, y que es como Franert, o sea, es como, Francisca Meneses es como una de las ilustradoras como, como una, una relativamente más antiguas y que, pues, que ella fue una de las, de las mujeres, ¿no? Como que hicieron de que a la ilustración, la ilustración en las redes, que ella empezó como en blogs, este, sin Facebook, sin Instagram, sin nada de eso, ella empezó como subiendo todo, como esa, ella vivió como ese cambio de, de, de la ilustración como tradicional a la ilustración digital, y lo vivió como, como se fue presentando en su, en su tiempo. Entonces, este, toda esa, esa metamorfosis también que ella ha tenido y como ahorita creo que tiene sus 33 años, que aparte está muy joven, han, han como que influenciado mucho en lo que yo quiero en algún punto llegar a ser. Eh, también, eh, justo, eh, esta chica se llama, bueno, le dicen, la conocen en las redes como Yuyu, eh, de Hola Soy Yuyu, eh, igual es una de mis, de mis, este, no sé, como que, no, no, no tenemos como, eh, con esas mismas, este, ¿cómo se dice? Eh, con estas mismas, eh, su mismo trabajo, o sea, no, no siento que tenga mucho parecido. Pero siento que hay como detallitos que han dejado, como por ejemplo su paleta, y no quedarme con su paleta, sino como agarrar ese patrón de, ok, limítate a ciertos colores, porque luego es como pensar en, en todos los colores, ¿no? Y piensas y revuelves y quitas y pones, y como que tener una paleta limitada de colores me ha ayudado como a decir, ok, a ver, eh, tranquila, no te desesperes, que luego, no me gustó como quedó y quiero cambiarlo todo, entonces me enojo y, ajá, ya no lo quiero, y no. Entonces, este, igual la forma en la que, en la que, pues, desarrollan su trabajo y como son muy transparentes con su trabajo en, en el sentido de que tuve un, un, este, no sé, tuve una crisis y no pude ilustrar en un mes completo, pero también está bien, porque es parte de mi proceso, entonces si tú en algún punto te sentiste así, también está bien, no pasa nada. Entonces eso también me daba como mucha paz, ¿no? En, en decir como, eh, está bien si hay un punto en el que no me siento cómoda dibujando, o siento que llego a un punto en el que me gusta lo que estoy haciendo y de pronto es como, no, algo, algo le falta, algo, o algo le puse más, o no sé. Entonces es otra vez tener ese proceso de, oh, volver a, empezar a dibujar, a quitar y poner, y no, esto, esto no, no, mejor esto sí. Entonces, ay, un proceso muy largo. Sí, sí, me imagino que, que sí, este, y pues interesante estos, estos referentes, hay que buscarlos. Y, eh, bueno, vamos a hablar de un tema, eh, ya un poquito más serio, en el sentido de que, pues, también, eh, viendo tus obras, eh, te refieres en algunos momentos como a tu visión del, del feminismo o tu visión feminista, ¿no? Eh, quisiera que, que me dijeras, que nos hablaras un poquito más acerca de, de, de cómo tus creaciones, eh, impactan en la visión de las demás o aportan al feminismo desde tu propia perspectiva del feminismo, ¿no? Sí, siento que, ah, depende de, de lo que esté trabajando en ese momento, ¿no? Eh, y de lo que me esté pasando en ese momento, porque, eh, no sé, he pasado por muchas cosas, he vivido por muchas cosas que me hicieron llegar como a la conclusión de, de, de involucrar el feminismo en mi trabajo, ¿no? Eh, y que lo he sufrido mucho, realmente. Eh, a veces es súper, súper, súper raro que a veces tengo varias ilustraciones que no, no las subo, no las comparto, que, que duelen mucho, o sea, específicamente en el contexto en el que estamos actualmente, ¿no? Eh, y como en, en cierto punto eso me llega a tocar, es como muy complicado para mí, entonces hay ciertas cosas que, que sí comparto, hay ciertas cosas que no comparto, que, que a veces no, no sé de qué manera involucrarlas con mi proceso, ¿no? Pero que sí va en mi proceso más, eh, mío, más personal, entonces, eh, siento que, que me sirve mucho para desahogarme en ese aspecto, eh, estar metida, pues, eh, con, más bien como estar consciente de toda la, la situación que estamos viviendo ahorita, y de cómo es relevante en lo que yo hago, es, es un poco complicado, es, es complejo, pero me ha servido muchísimo para, para salir de esa burbuja. Eh, hace poco, justo, eh, justo en, en, en las, en la época de lo del 8M, alrededor de, este, pues, tuve muchos conflictos, quería hacer, eh, hizo una ilustración, ¿no? El año pasado también hice una ilustración, eh, con un estilo completamente diferente al que ahorita tengo, pero, pero me sirvió mucho, mientras lo hacía era como, no sé, justo como que lloraba mucho, había muchísimas cosas que me, que, que me tocaban, ¿no? En el momento en el que lo estaba haciendo, y siento que eso es muy relevante al momento de, de presentar mi trabajo como ilustración, y que yo me presento como ilustradora, feminista, eh, porque a pesar de que a veces no puede estar como directamente relacionado, siento que, eh, la misma esencia de lo que yo soy, y de lo que yo siento, ahí está. Entonces, este, pues, eso es, es algo que, que siento que quizá no puede estar muy a simple vista, pero ahí está. Entonces, eh, a veces sí, a veces es como muy obvio, muy específico que va hacia eso, eh, pero, pero sí es algo que, que ven, eventualmente me, me toca, me toca constantemente, entonces hay épocas en las que, de plano, me siento, o sea, que soy completamente consciente, justo, creo que marzo es de los días más complicados para mí, de los meses más complicados para mí, eh, no solamente por mí, sino por, por, por mí, las amistades que tengo, por, este, es algo que agradezco mucho, que comparto como, con muchas mujeres, este, esta conexión, ¿no?, que, que nos hace como, como entender el contexto de la otra sin, sin vivirlo completamente. Exactamente. Entonces, eh, pues, sí, eh, siento que eso mismo, la esencia de lo que yo hago, es, es algo que va muy involucrado, y que siempre está ahí. Ok, qué gusto escuchar eso, porque, pues, usualmente, eh, lo que se dice ahorita es como de dividir al artista de la obra, ¿no?, y al, y al, y al, pero, eso lo dicen, pues, desde una parte externa, ¿no?, o sea, porque, si tú como creadora, este, divides, como tus ideales de lo que creas, pues, terminas haciendo, posiblemente, una hoja en blanco, ¿no?, al final de cuentas, este, o hacer algo sin un mensaje, entonces, pues, eso, eh, no hay en lo, no hay por qué caer, dicen que, pues, si hay que, si queremos evolucionar, hay que hablar de cosas incómodas, Esa es la única manera de hacernos mover como, como, como especie, y ya hablando, este, como las últimas preguntas, eh, ¿cómo te proyectas tú dentro de un tiempo determinado hacia el futuro? O sea, ¿cuáles son tus aspiraciones? Mis aspiraciones, creo que, eh, wow, qué profundo. Bueno, tus aspiraciones, eres como, como, como creadora, ¿no?, o sea, no, no te quiero decir que si te vas a ir a vivir a otro lado o algo así. No, creo que, eh, desarrollarme muchísimo más, eh, conocerme muchísimo más, creo que dentro de la ilustración me he conocido muchísimo más, me, eh, lo, lo de hace ratito, ¿no?, como que he tocado partecitas que no sabía que, que tenía, no sabía que sentía, eh, he abierto heridas que, o sea, que, que era como, como, durante mucho tiempo fue como, tratando de ignorar, como, ok, no está aquí, no vamos a lidiar con eso en otro momento. Eh, pero me ha ayudado muchísimo a enfrentarme a mí misma y a, a todo lo que quizá en su momento viví. Entonces, este, creo que me gustaría dentro de, no sé, diez años, eh, ser constante, ser constante no solo con, con las redes independientemente, sino constante con, con mi, conmigo misma. Eh, eh, ilustrar, eh, constantemente, que es algo que me cuesta mucho trabajo, que, que quiero sentirme como en ese momento de que, ay, este, vamos a esperar a que la musa llegue. Y ya, pasan dos meses y no ha llegado, entonces, como que, eventualmente es, no, o sea, no puedes quedarte esperando algo que, que no sabes si existe, entonces. Hay que irla. Ajá, entonces, eh, constantemente, eh, eh, creo que, es que es una pregunta muy compleja. Bueno, ahí la dejamos. De todos modos, deseamos que, de todo corazón, todo el equipo de Faro Austral, que, que lo que tú tengas planeado como artista, como persona, que así sea, este, y ya, preguntas finales son muy puntuales. Este, este, color favorito. Rosa. Animal favorito. Nutria. Ok. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ah, molestar gente. Este, género musical o música favorita. Boleros. Ok. Trauma de la infancia. Uf. ¿Tú tienes? Sí, tengo muchos. Eh, pero creo que el, 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 el aspecto físico. Ok. Eh, ¿alguna recomendación? Sea cual sea. Eh, llorar más seguido y, y reír más seguido. Ay, bueno. Muchas gracias. Pues esta sería la, la entrevista, el final de la entrevista. Muchas gracias, Fa, por haber asistido. Este, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Eh, solamente punto, Fa, arroba solamente punto. Ok. Bueno, muchas gracias a todos los que nos ven o nos escuchan. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias. 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 Gracias por ver el video.